La máquina de Cruz Azul pitó fuerte en la corregidora y sentenció la llave ante Gallos de Querétaro tras ganar por 2 a 0 en el juego de ida de los cuartos de final de la apertura 2018 y con el que dio inicio la liguilla. Los anotadores del triunfo celeste fueron Pablo Aguilar al minuto 16 y el español Edgar Méndez al 59. Cabe recordar que el primer criterio de desempate son los goles como visitante y después la posición en la tabla. De esta manera Cruz Azul lleva una amplia ventaja para el juego de vuelta a celebrarse el próximo sábado a las 19 horas en la cancha del Estadio Azteca.